a quien es el director de Derechos y Vinculación Ciudadana de la Municipalidad de Santa Fe. Me refiero a Franco Ponce de León. ¿Cómo le va Ponce de León? Andrés Batistela, los saluda, gracias por atendernos. Hola Andrés, buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a usted. Y lo convocamos para charlar un poquito de una reunión que tuvieron por una situación que está ocurriendo en la ciudad de Santa Fe con Telecom, Franco, y que queríamos que nos cuenten, porque aparentemente muchos usuarios tienen problemas con la telefonía fija. Sí, así es, como vos sabés y muchos de los televidentes, en la ciudad de Santa Fe, desde hace ya algunas semanas, se está teniendo un inconveniente importante, principalmente muchos vecinos y vecinas, usuarios de telefonía fija, están teniendo inconveniente por la falta de la prestación de este servicio. Esto motivó que semanas atrás, desde la Dirección de Derecho y Vinculación Ciudadana, generemos instancia, notas, tanto a la empresa Telecom, como también al INACOM, que es el organismo nacional que controla las telecomunicaciones. También desde la oficina fuimos, en coordinación con distintas vecinales, a barrios que se ven mayoritariamente afectados por la falta de servicio de la prestación de telefonía fija, y esto motivó este encuentro que tuvimos durante esta semana con los representantes de la empresa, de Telecom, donde ellos, al principio de la reunión, nos comentaban sobre, bueno, nos dieron números con relación a estos inconvenientes que plantean los robos de cable que están teniendo, no solamente en la ciudad de Santa Fe, sino en otras localidades de la provincia, pero también en otras provincias, como Entre Ríos, Buenos Aires y demás, pero donde nosotros pusimos el foco principalmente para saber cuál es el plan de acción que tiene la ciudad de Santa Fe para el restablecimiento de la prestación del servicio. Lo que nos comentaron es que han incorporado, la semana pasada, esta semana, mayor cantidad de personal, de cuadrillas, que están teniendo en la calle, en la ciudad de Santa Fe, para el restablecimiento del servicio. Pudimos coordinar un mejor formato, más rápido, más ágil con la empresa para aquellos reclamos, denuncias que nos ingresen a la Oficina de Defensa del Consumidor, derivarlos en esta forma más rápida. Vamos a continuar, obviamente, con la acción administrativa correspondiente, pero también vamos a agilizar el trámite a través de este mecanismo. Y le hicimos entrega de las más de 150 denuncias que tenemos aquí en la Oficina de Defensa del Consumidor, pero también hemos solicitado que se incorporen a la acción que nos plantearon distintos barrios que, bueno, ellos no tenían como priorizado. Nos comentaron que durante esta semana iban a estar en Barranquitas, en Coronel de Orrego, en Villa Hipódromo. Nosotros le solicitamos que se incorpore y a la mayor brevedad posible tomen carta en el asunto. También, obviamente, más allá de estos barrios, en Barrio Cabal, en Barrio San José, en Barrio San Martín, Fomento 9 de Julio, Ciudadela, que son barrios que, en muchos de ellos, en un sector importante, están desde hace varios días ya sin la prestación de este servicio. Claro. Un servicio que sigue siendo importante, Franco, ¿no?, para la ciudadanía. Porque por ahí, qué sé yo, yo ya me acostumbré demasiado al celular y directamente hace poco me mudé y ni pedí el teléfono fijo, pero para mucha gente sí es muy importante, ¿no? Sí, sí, guardadudo, Andrés. A ver, primero que más allá de que está establecido por ley que este es un servicio público, es un servicio indispensable también en muchos usuarios, principalmente en los adultos mayores. Y esto lo vimos claramente más allá de que uno sabe, conoce, porque nuestros abuelos, tíos, padres siguen manteniendo esa lógica del teléfono fijo. Lo vimos claramente cuando, bueno, como te decía, fuimos a los barrios, fuimos a las vecinales y muchos adultos mayores nos decían, y lo veíamos hasta confugido, es decir, señor, es la única herramienta, la única forma que tengo para contactarme con mis hijos, con mis nietos, con mis sobrinos, con la farmacia, con la despensa. Es decir que claramente es un servicio muy necesario. Pero también, Andrés, en muchos comercios, muchos comercios que también están teniendo estas imposibilidades de poder tener esta herramienta comercial, esto, el no tener telefonía fija, implica también en muchos de los casos no tener internet, en otros de los casos también tener problemas con la prestación de otros servicios, como la alarma, por ejemplo, que muchas veces está conectada también a este servicio. Entonces, es un cúmulo de inconvenientes, que lo veíamos, que lo vemos, que, como decíamos, no solamente tomamos con cartas notificando, yendo a las barrios a tomar los reclamos, sino generar este tipo de reuniones para agilizar los trámites y que la empresa, en este caso Telecom, redoble los esfuerzos, tome las acciones necesarias para volver a restablecer este servicio, que, como decía, es un servicio público y que deben generar rápidamente la respuesta del caso, más allá también del resarcimiento por los días que no se prestan los servicios correspondientes. Claro. Y además no pueden decir que no tengan el dinero, además, digo, es la misma empresa que tiene una posición dominante en el mercado y que es dueña de una empresa de telefonía celular, de una empresa proveedora de internet, ¿sabe de la que estamos hablando, Franco, por supuesto? Claramente, a ver, esta empresa es una empresa que hoy es una, en lo que refiere a telecomunicación, creemos nosotros que es una de las más importantes a nivel país, y por lo que tenemos entendido también a nivel internacional, pero bueno, es una responsabilidad y es una obligación que tienen de brindar el servicio. Yo creo, daba el dato también a unos colegas tuyos, en lo que refiero a telefonía fija, está el reglamento de clientes, y que lo dice muy claramente en sus artículos, que una vez que se pierda el servicio, se interrumpa el servicio por cualquier motivo, estén en las empresas tres días para poder restablecer el servicio. Y estamos hablando, en algunos casos, en la ciudad de Santa Fe, de semanas y hasta meses, que no están teniendo el servicio adecuado como debe darse. Por eso, instamos, reitero, en esta reunión, a que la empresa restablezca la mayor prioridad posible el servicio correspondiente, por lo que nos anoticiaron, nos informaron en esta reunión, instalaron, dieron, a través de la tercerización contra la empresa, un número importante en lo que refiere a cuadrilla o a técnicos o operarios en la calle, y que, bueno, esperemos que esto se vea rápidamente en la vuelta del servicio a estos usuarios. Ya en el día de ayer, en el día de hoy, ya se nos han informado que muchos de los reclamos que ya fuimos notificando empezaron a tener respuestas favorables. Bien, para cerrar, Franco, y saliendo de este tema, la última vez que charlamos al aire, nos decías que el principal reclamo de los usuarios santafesinos tiene que ver con telefonía celular. ¿Esto se sigue manteniendo de esta manera? ¿Sigue estando al tope? A ver, lo que es telefonía celular, y claramente ahora en esta coyuntura telefonía fija también están en los números, en los primeros rankings, pero sí, Andrés, lo que fue el año pasado, que ya venía teniendo en los últimos tiempos una mayor presencia, pero el año pasado fue muy especial en todos los sentidos, lo que refiere a reclamos de internet, identidades bancarias, puntualmente, lo que fue el año pasado, marzo, abril, mayo, que fue cuando se ingresó a todo el proceso del comienzo de la pandemia, y lo que refiere a la imposibilidad de trasladarse, a través de los decretos nacionales, esto hizo que las entidades bancarias no tengan o no tenían aceitado la comunicación con el cliente, y allí empezamos a tener un sinfín de reclamos, y no de una entidad bancaria. Te diría que la mayoría, donde muchos de los clientes decían no nos podemos comunicar, no podemos contactarnos con alguien ni telefónicamente, ni por mail, bueno, allí desde la oficina tuvimos muchos reclamos, tuvimos mucho trabajo para articular con las distintas entidades bancarias, para que, bueno, ese mecanismo de poder contactarse, o que los clientes puedan contactarse con las entidades bancarias, pueda superarse, y lo que te decía, obviamente, también en esta coyuntura, en la utilización que se está dando generacionalmente, cada vez más, de la utilización de internet, lo que hizo la pandemia, que esto se vea en forma exponencial la utilización de las mismas, y por ende, también los reclamos por la falta de servicio, o por la mala prestación, que esto se vio en números, en lo que refiere a la denuncia, reclamos de la oficina de Frente del Consumidor. Franco, te agradecemos por este momento para Canal 5 Santa Fe y Agencia DERF, la seguimos en cualquier momento. Muchas gracias, Andrés, y que tengan todos buenos días. Un abrazo, chau, chau. Franco Ponce de León es el director de Derechos y Vinculación Ciudadana de la Municipalidad de Santa Fe, la nota va a estar...